Esta confederación ha insistido en la modificación de la ley de pensiones solamente basándonos en lo que decía la 065, que cada cinco años debemos discutir estos temas. Y este año también hemos presentado un pliego de petición de los 11 puntos. Era el momento de cambiar, por eso es que el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido ya la reunión con el presidente donde se ha detallado estos temas, se ha hecho conocer al presidente, pese a que él ya conoce esto, entonces nosotros como confederación mañana vamos a tener también una reunión con el ministro de Finanzas en la tarde para tratar ya de solucionar los tres puntos más que todavía tenemos. Son el tema del aporte sindical, tenemos la adicional, quiere decir que este dinero tiene que estar garantizado al dólar, indexado al dólar, porque nosotros como jubilados tenemos que garantizarlo.